Música Termino esto por ahora, enciende tu lora Pon atención porque te hablo de Cora Agradecido por llegar al final Mucha pasión es la que pongo en cada instrumental Si te gustó, házmelo saber Si no te gustó, te voy a comprender Títica buena o mala me hace crecer No pretendo hacer la música para caerte bien Compongo lo que quiero para yo estar bien Mantente siempre con los pies en la tierra Así mañana no terminarás pateando la perra Agradecido por estar a mi lado Fuiste destinado, con los dedos de mi mano son contados Muchos se alejaron, solo se restaron A la fuerza no es cariño, por mi vida ya pasaron Yo sigo construyendo mi legado Con los que se quedaron y apostaron Con mi música escucharon Cerebro en tinta tiene mucho que contar Se consigue trabajando Soy la música que sube con paciencia Nada impide mi descontrol por ahora Y nunca en el rap ¡Gracias!